¡No queremos la central de transferencia! Con pancartas, una lona enorme y gritos de protesta, vecinos de la colonia Portales de la Arboleda se manifestaron afuera del fraccionamiento debido a que no desean la construcción de una central de transferencia del sistema integrado de transporte. Las autoridades pretenden poner una estación de SID aquí en el fraccionamiento. Nosotros consideramos que no es el lugar propicio para que se ponga, ya que como puedes ver la calle es angosta para las unidades, para el tamaño de las unidades que van a estar pasando por aquí, es una zona residencial. Además hay un colegio al fondo en el cual son 300 niños los que asisten. Entonces imagínate cómo va a ser el tránsito en la hora pico, en la hora de entrada, en la hora de salida. Nuestro patrimonio obviamente va a devaluarse en nuestras propiedades. Autoridades de Presidencia Municipal encabezados por Moisés Gasca, gerente social de Presidencia Municipal, así como el director de movilidad Fernando T. Wintle Basáñez, acudieron al llamado de los colonos para resolver las dudas que se tenían acerca de la construcción de la central de transferencia del SID. Mira, ellos se están preguntando sobre el asunto del estatus legal de este terreno y sobre el proceso del proyecto. Nosotros tenemos esta información aquí, es la que traemos y bueno, pues hay inconformidad sobre el proyecto y nosotros estamos ofreciendo un acercamiento, unas mesas de diálogo y bueno, pues esta información. A manera de conclusión, se acordó que los vecinos elaborarán un cuestionario, así como peticiones para que las autoridades puedan resolver de manera más detallada las dudas que se generen por la construcción de la central, así como dar solución a las peticiones como conservar los árboles plantados y mantener un área de donación. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.